Hola, buenas tardes. Yo soy David Pérez Vega y este es mi canal literario. Bienvenido, Bob. Sigo mostrando los libros de mis estanterías, el llamado Bubsentur. Este ya es el vídeo octavo. Esto está empezando a ser una locura, se está viendo de las manos. No quiero que nadie vaya a ver esto entero. Pero bueno, ya que he empezado, vamos a acabarlo. Y voy por la S, tampoco queda tanto. Hay una parte de la biblioteca ya que es complicado entrar porque hay aquí un mueble. Me tengo que meter ahí abajo, ¿vale? Entonces, no sé muy bien cómo va a salir esto. A ver, voy a seguir sacando libros por aquí, que ya aquí ni los veo. A ver, este es Tomás Sánchez Velocchio, Familias de Cereal. Este chico era argentino, los cuantos estaban bien. No ha vuelto a publicar nada, no sé por qué. A ver, El Jarama, de Rafael Sánchez Velocchio. El premio Nadal de 1955. Era un gran libro, un libro como muy cinematográfico. A ver, lo voy a sacar así porque si no esto va a ser imposible. Al Fawid de Sánchez Velocchio. Me parecía un libro ya como muy fantasioso. Este me gustó menos. Los libros de José Saramago, La Caverna, que este más está firmado, ¿no? Por Saramago, a ver. Sí, este está firmado por Saramago, que le dije que me escribiera la primera frase. Y si os digo la verdad, La Caverna me defraudó bastante porque no me pareció un libro demasiado simple. Para un premio Nobel, que yo creí que iba a ser más, no sé. Este, el memorial del convento de José Saramago me pasa un poco lo mismo. Que me parece un poco una imitación de García Márquez. Leí otro que lo saqué de una biblioteca que se llama Todos los Nombres. Y aquel yo creo que me gustó más. Pero Saramago, para mí, lo siento si a quien le molesta, es un escritor un tanto sobrevalorado. Yo creo que era más interesante la potencia que tenía, como sus ideas políticas y no sé qué. Que yo las compartía, casi todo lo que decía. Pero su literatura no me parece gran literatura, la verdad. O lo que yo he leído, al menos. Vale, vamos a sacar esto. Lo voy a sacar así del tirón. Y lo vamos a comentar. El Cuerno de Caza es una novela de ciencia ficción. Una eucronía, más o menos. Porque era alguien que despierta en un bosque y le están cazando. Y es él. Y era como un rollo como nazi. ¿Vale? Bien. 10 de diciembre de George Saunders. Es un escritor bastante reputado de cuentos. Que lo traducía Benclar, el poeta español de origen inglés. Y bueno, eran unos cuentos buenos. Este también es otro de cuentos de él. El de Pastoralia. Traducido por Benclar, ahí lo dice. Este es Sarte, la infancia de un jefe. De Sarte también he leído. El de la náusea. Pero era de una biblioteca. Es otro libro de esos que leía yo como en la infancia. Ivanhoe, de Walter Scott. Que la verdad es que no me acabo de entusiasmar. Vale, a ver ahora cómo hacemos para coger los últimos de aquí abajo. Porque esto ya está cada vez más complicado. Bruno Sud, madura hacia la infancia. Un escritor polaco, fascinante. Hay gente que le compara que dicen que está a la altura de Borges. Es muy bueno. Murió por los nazis porque era judío. Y además era dibujante. El dibujo a la portada es suyo. Y los relatos son como muy originales. O sea, era... Este debería hacer una... Rescatar la reseña del blog al canal. A ver, más cosas por aquí. Marcel Suot, Vidas imaginarias, la cruzada de los niños. Este es uno de finales del siglo XIX, francés. Como que se imaginaba personajes famosos, su vida. Bueno, interesante. Le gustaba a Borges ese libro. Mijael Sebastián, diario. Este es un diario muy interesante de un escritor rumano. Que era de origen también judío. Que ya digo que este es un tema que me ha interesado a mí siempre mucho. Y hablaba de Budapest. Pues que supuso lo de los nazis en Budapest. Él tuvo que vivir escondido. Bueno, por la supervivencia de este escritor que me gustó bastante. Y como me gustó bastante este escritor. Pues busqué algunas de sus novelas. Y leí esta, El accidente. Que era muy curioso. Porque cosas que contaba en el diario. Tú veías como las se usaba para crear la ficción del accidente. Que claro, que no todo era ficción. Porque algunas cosas aprovechaba de su vida real. El largo viaje de Jorge Semprún. Jorge Semprún también es un superviviente de los campos nazis. Que creo que este me lo firmó. A ver. Bueno, sí, mira, está aquí. Está firmado. Esto fue en 2004. Que apunté la fecha para David. Pues bueno, pues un honor. Tener este libro de Jorge Semprún. Intelectual español. Firmado. Tendrá solo y oro. De Rafael Sender. Que este no sé si era un escritor español. O era... Sí, nacido en Lérida. Vale, era estos... Estos los compraba porque era de estos primeros. El número 17, Anagrama. Que era una novela que creo que transcurría... He dudado de lo de si era español. Porque creo que transcurría en Perú. Que es un español que se exilia a Perú. Y la verdad es que recuerdo poco, pero no estaba mal. A ver, más cosas. Otras... Luis Sepúlveda. Desencuentros. Que yo hasta ahora pensaba que había leído de Luis Sepúlveda. El viejo que leía novelas de amor. Y luego tengo este que son cuentos que además vi el otro día. Cuando lo estaba colocando para la mudanza. Que está firmado por Sepúlveda. Pues alguna feria del libro. Javier Serena es amigo. Le conozco. La estación Valdía. Que este era como de la posguerra. Un lenguaje bastante florido. Atila. Que aquí hablaba de un escritor llamado Chicolia. Que era un escritor español que vivía en París. Que empezó a hacer una literatura cada vez más rara. Este también era bueno. Últimas palabras en la tierra. Que es un trasunto como de Roberto Bolaño. Y se inventa como medio su vida. Que le gusta mucho a Serena lo de la vida de los escritores. Vale, voy a agacharme a coger alguno más. Vamos a ver. Este es Amor de segunda mano. De Enrique Serena. Un libro de cuentos del mexicano Enrique Serena. Bastante divertido. Que me dijo un amigo Federico. Que me lo tenía que llevar. Que era un libro de cuentos muy destacado de la narrativa mexicana. Réplica. De Miguel Serrano Larrat. Que es un escritor de cuentos y novelas. De Zaragoza. De la editorial Candaya. Estos cuentos estaban muy bien. Estos Orbitas eran cuentos anteriores. Y se notaba la evolución. De aquí a aquí. De Orbitas Réplica. Que mejoraba. Esta novela. Cuántas cosas hemos visto desaparecer. Me gustó. Pero me gustó más la que no tengo. Que la leí de biblioteca. Que se llamaba. ¿Cómo se llamaba? Se me ha olvidado. Se llamaba Autopsia. Autopsia me gustó mucho. Hablet, Romeo y Julieta. Pues creo que solo leí Hablet. Y no he leído Romeo y Julieta. De Shakespeare. Que me defraudó un poco. Quizás sea por la edición. Y me quiero buscar una buena edición. Para leer las obras de teatro más famosas de Shakespeare. Que a ver si lo hago. Porque hasta ahora ya digo. Solo he leído Hamlet. Y en su momento me defraudó. Vale. A ver si de una tacada puedo coger los que me faltan. Que son cuatro. A ver. Will de Tom Sharpe. Bueno pues una comedia inglesa. Que era simpática. Pero sin mucha trascendencia. Frankenstein o el moderno Prometeo. Pues hombre. Uno de los grandes libros de Mary Shelley. Uno de los grandes libros del siglo XIX. Inglés o de todos los tiempos. El Príncipe Zalensky de P.M. Sí. Que era como de relatos de terror. De aventuras. Y creo que este hombre era inglés. Pero era de origen de las Antillas. Y bueno. Se considera como lo primero de literatura semigrante en inglés. Este libro. Quo Vadis. Del polaco Henry Sielki Ewitt. Que es un premio Nobel. Que me lo regaló una chica polaca. Que conocía. Y es como una novela de época. Que bueno. No estaba mal. Pero tampoco me acabó de entusiasmar. Vale. Pues ya he acabado con el hueco este. Que era muy complicado. Si veis tengo ahí unas pesas. Que de vez en cuando. Pues hago pesas. Además de la bicicleta estática. Que está aquí. Y me voy a cambiar al otro lado. La estantería. Tendré que coger la escalera. Para ir hacia arriba. Vale. Vamos a ver. Alas nocturnas. De Robert Silverberg. Que es un escritor famoso. De ciencia ficción. Y este era como una novela futurista. Con el futuro había. Como los. Había pues gente que había cambiado. Se habían transformado desde los humanos. Este cuál es. Estación de tránsito. De Clifford Seaman. Es que este no me acuerdo. De nada. Pero bueno. Esa época que le he hallado. Con 14. 13, 14 años. Ciencia ficción. Antonio Skarmetal. El chileno. Soñé que la nieve ardía. Que no me gustó demasiado. Se van a caer estos libros. Están como volcados para este lado. El arte de perderse. De Rebecca Solnit. Que esta es la que escribió el libro este. De los hombres me explican cosas. Lo tengo en casa pendiente de leer. Y estos eran como artículos. Que eran bastante poéticos. Y me gustaron. Este es un libro rarísimo. Viaje de la ilusión primaria. Que me lo envió el editor. Que es que atención. Era un chico argentino. Que creo que vivía en Suecia. Y este libro está en Dinamarca. Y está editado en Dinamarca. Algunos cuantos estaban bien. Otros eran un poco de relleno. Que no me acaban de convencer. Paul Steinberg. Crónica del mundo oscuro. Este es un libro de otro superviviente de Auschwitz. Que era un chico que vivía en París. De hecho este. En el libro de Primo Levi. Aparece Paul Steinberg. Con el nombre de Peter. Y Paul Steinberg ni se acordaba de él. Pero Primo Levi sí se acordaba de él. Vale. Rojo y negro de Stendhal. Una de las grandes novelas francesas. Del XIX. Sobre una revista. La Isla del Tesoro. Pues uno de los libros de mi infancia. De R.L. Stevenson. A ver si lo leo. De nuevo. Quizás incluso estaba pensando en leer en inglés. Vale. De Stevenson. También. Pues el Doctor Jekyll y Mr. Hyde. Otro clásico. Con el tema de doble personalidad. La Tierra permanece. De Joseph R. Stewart. Uno de esos libros magníficos. Apocalípticos. Sobre el fin de la civilización. Otro gran libro de finales del siglo XIX inglés. Drácula. Que me encanta. Una novela hecha con cartas. Robert Stone. Doc Soldier. Que es como de la vuelta de la guerra de Vietnam a Estados Unidos. Y sobre un soldado. Un periodista que se lleva con medio kilo de heroína. Le empiezan a perseguir. Venus más X. De Theodore Stargion. Que era un escritor de ciencia ficción bastante interesante. Yo creo que muy moderno. Venus más X. Que es un futuro donde la humanidad se ha vuelto hermafrodita. Y luego leí otro libro de Theodore Stargion. Que era como una ciencia ficción bastante intelectual. Me gustaba bastante. ¿Cómo se llamaba el otro libro? Que lo saqué de la biblioteca. ¿Cómo se llamaba el otro? Venus más X. Y más que humano puede ser. No recuerdo. Puede ser que más que humano. Gonzalo Suárez. El director de cine. El vuelvo presente. Una novela como acelerada. Que era un poco delirio. El pianista del geto de Varsovia. Pues de Vladislav Spielman. Pues otra de esas novelas. Sobre el holocausto. En este caso. Los sobrevivientes del geto de Varsovia. La línea del horizonte de Tabuchi. Que bueno. Este no me gustó mucho. Y Tristano muere. Tampoco. Los que me gustaron. Este tampoco demasiado. Los últimos tres días de Fernando Pessoa. Lo que me gustaba de Tabuchi. Era bueno. Aquel libro famoso. Él le sostiene Pereira. Y luego leí otro. La cabeza perdida de Manchero Monteiro. Que no estaba mal. Y luego. Esos los leí de biblioteca. O estaba en casa de mis padres. Y compré estos. Pero estos no me gustaban demasiado. Un lugar llamado Oreja de Perro. Del peruano. Iván Tais. Que fue finalista del premio Rale. Que estaba bien. Y yo leía su blog. Bueno. Aquí mis libros de Tolkien. El Señor de los Anillos. La edición de Círculo de Lectores. Que para mí es la canónica. Donde vienen los tres. El Hobbit. Que lo he leído como tres veces. Cuando era niño. El Silmar y Leon. Que este me gustó menos. Y el Gilio Granjero de Hans. Ojalá de mí. Esto me gustaba menos. La verdad. Vale. A ver si no me caigo. Pues aquí hemos llegado ya a Tostoyl. Guerra y Paz. La traducción de Lydia Cooper. Un libro impresionante. Uno de mis tres libros favoritos. Como ya he dicho. Rebsurrección. Otra de las grandes obras de Tostoyl. Sobre alguien que va al campo. Y se encuentra una mujer. Que la sedujo en la juventud. Que ha llevado una mala vida. Hay que reponerlo. Ana Karenina. En la edición de Alianza. Voy a sacar uno. Porque es que esto si no, no pasa. Están demasiado apretados. Vale. Esto es La muerte de Ivanilik. Y Hadid Muray. Aquí también está La muerte de Ivanilik. Que la he leído dos veces por lo menos. El diablo y el padre Sergio. Me acuerdo sobre todo. La muerte de Ivanilik. Que es una novela corta. Impresionante. La sonata a Kreuzer. Lo leí cuando era bastante joven. Y hace una obra menor de Tostoyl. Sobre el matrimonio. El castillo de la carta cifrada. De Javier Tomeo. Me parece un libro muy divertido. He leído tres o cuatro de Javier Tomeo. Se repite un poco. Era un escritor de Zaragoza. Este está firmado. Este también era muy divertido. El cazador de leones. Y he leído alguno más. Pero probablemente de biblioteca. Vale. John Kennedy Tull. La conjura de los necios. Pues un clásico. Una novela muy graciosa. Con Ignatius J. Raley. Este héroe del siglo XX. Lejos del champán. De Carlos Torrego. Este libro se lo presenté yo. A Carlos Torrego. Que vive en Sevilla. Aquí en Madrid. Y también es de la editorial Sloper. De Mallorca. Es un compañero de editorial. La resta de la chilena Alia Trabuco. Ferán. Que me pareció un debut bastante interesante. Sobre los hijos de la dictadura. De la generación de los hijos de la dictadura chilena. Diego Treyet Paz. La procesión infinita. Que esto me lo envió el autor. Que quedó como entre los finalistas del herralde. Era un libro como un guión cinematográfico. Como con muchos saltos. Y el montaje era bastante curioso. Fernanda Trías. Mugre Rosa. Una especie de novela apocalíptica. En el río de la plata. Ella es de Uruguay. Está muy bien este libro. Y también La azotea. Que creo que fue su primera novela. De aquí la he editado bastantes años después. La editorial Tránsito. Que eso lo publica a mujeres. Las aventuras de Huckleberry Finn. Y las de Tom Sager. Pues muy bueno. Este es más infantil. Sobre todo el muy bueno. Las aventuras de Huckleberry Finn. Que son unas grandes novelas norteamericanas. El arte de la guerra. De Suzen. Pues esto es un libro chino. De lo poco que he leído chino. Es como un ensayo. Es una especie del príncipe de Maquiavelo. Pero a la china. Padres e hijos. De Iván Turguenet. Pues bueno. Un salto generacional. De una generación a otra. En Rusia. De los hijos progresistas. Los padres más conservadores. El nihilismo. Estaba bastante bien. Pedro Ugarte. Escritor. No. Vasco. Que le voy. Pues me lo hace no poner alguna vez en las redes sociales. Leyo mi libro de cuentos Kundara. Yo he leído su libro de cuentos Nuestra Historia. Estaba bastante bien. Las novelas completas de Ebe Huart. Que es una escritora argentina. Yo quería haber leído los cuentos completos. Porque habían llegado a España. Llegaron primero las novelas. Que son novelas cortas. Las leí. Me dejó un poco frío. Eran un poco raras. Y ya no leí los cuentos. Esta es una. Ludmila Ulytsaya. Sinceramente suyo. Zulit. Es una novela rusa. Sobre el siglo XX. A través de un chico que va. Como consolando. Entre comillas. A un montón de mujeres. Y va contando la historia de Rusia en el siglo XX. Que estaba bastante bien. Y la leí. Porque la pusieron una temporada bastante bien a esta novela. A los suplementos culturales. Aquí está. La noche que llegué al café de Gijón. De umbral. Que estaba bien. Pero me gustó más Mortal y Rosa. Que creo que está en la casa de mis padres. Estas son tres novelas cortas de terror. De Eloy Urrat. Ignacio Padilla y Jorge Volpi. Tres bosquejos del mar. Que la verdad es que no me gustaron mucho. Yo creo que eran novelas como de encargo. Palomos. Pedió Antonio Valdez. Que este es un autor de República Dominicana. Y este libro lo compré en Estados Unidos. Creo. Que era como una novela de formación. De chicos y tal. Tampoco destacaba mucho. Juan Valera de Pepita Jiménez. Me lo hice leer en el colegio. Y la verdad es que me gustó. Sobre un chico que está estudiando para ser sacerdote y pierde la vocación porque se enamora. Me parece una novela interesante. Fernando Vallejo el desbarrancadero. La única que he leído del colombiano Fernando Vallejo. Una novela del estilo de las de Thomas Berhan, yo creo. Y me gustó bastante. A ver si leo más. Conversación en la catedral. Pues que te voy a contar. De Mario Vargas Llosa. Todo un clásico. Está firmado por Mario Vargas Llosa este libro. A ver si se puede ver. Aquí está. Me lo firmó en la feria del libro. En Madrid. De Vargas Llosa. Pues que más tengo. A ver que no se descoloque esto demasiado. Que luego hay que volver a cuadrarlos todos. La Casa Verde. La segunda novela después de La ciudad de los perros. La ciudad de los perros la he leído, claro. No la tengo porque está en casa de mis padres. La tía Julia del Escribidor. Primera edición. Está bien pero me gusta menos. Historia de Maíta. Primera edición. Yo creo que este es uno de los libros menos conocidos de Vargas Llosa. Me parece muy bueno. La Casa Verde. Anda, La Casa Verde tengo dos. Sí, porque esta es la primera edición. La compré porque ya va a valer tres euros. Y entonces tengo la edición esta de Alfaguara. Y luego está que la primera edición. El origen de la... No. Elogio de la madrastra. Que este me gustó menos. Están novelas eróticas como de Mario Vargas Llosa. Pantaleón y las visitadoras. Que también está firmado. Y el día que me lo firmó pues fue a hablar un poquito con él en la feria del libro. Que es divertido. Está bien. Pero yo creo que me gustan más las novelas serias de Vargas Llosa. Que esta es que hace como medio comedia. Me estoy bajando de las escaleras. Esperemos que no me caiga. Aquí está este soplador... Bueno, es un... No sé. Una cosa que traje de México. Que lo compré cuando subías a las pirámides. Más de Vargas Llosa. Pues este es La fiesta del chivo. Probablemente la última de las grandes novelas de Vargas Llosa. Aquí está una de las primeras. Las cortas. Los cachorros. Que también está muy bien. A ver esto si... Este... Alguien que nunca debió... Algo que nunca debió pasar. De Juan M. Velázquez. Pues esto es una novela de cuando yo aceptaba libros que me mandaba gente anónima. Que bueno, que al final pues es un nivel inferior a otras cosas que lees y no volvería a aceptar estas cosas. Vale. Última rumba en la Habana de Fernando Velázquez Medina. Que es un escritor cubano que vive en Estados Unidos. Este es un compañero de Baile del Sol. Que estaba bien. Sobre todo en los primeros capítulos. Me gustaba más que la evolución. El caballero de Olmedo. De Lope de Vega. Que la verdad es que debería leer más de Lope de Vega. Es otro libro típico que lo tengo aquí del colegio. Estaba... Bueno, me gustó. El hijo del futbolista de Coradino Vega. Coradino Vega sonó bastante. Los complementos culturales. Es un escritor andaluz. El hijo del futbolista que ha hablado de las vinas de Río Tinto. Y algunos misterios de la guerra civil y tal. Pues estaba bien. La tierra es para siempre. Javier Vela. Que ese es de Maclet y Parker. La editorial sevillana donde tengo yo. Esto no es Bambi. Que me lo compré. Pues bueno, pues justo cuando... Cuando me dijeron que sí. Pues me compré un libro suyo. Que era este. Para... Pues para celebrarlo. Y era una novela como... Un poco apocalíptica. Que era muy poética. Porque este chico venía de la poesía. Recaredo Veredas. Que también le conozco. Es de Madrid. Amores torcidos. Que me sorprendió bastante. Sobre el mundo laboral. El mundo de los abogados. Y también los abusos en el trabajo. Bueno, el trabajo no. Abusos en el trabajo y abusos en el colegio. De los años 80. Las primas. De esta señora Laura Venturini. Que publicó esto cuando tenía más de 80 años. Que es una novela como muy atrevida. Una novela argentina. Una relación de una familia. Con que hay gente que no está bien en esa familia. Estos son mis libros adolescentes. De Julio Verne. Cinco semanas en globo. Creo que es el primero que he leído Julio Verne. Que creo que me decepcionó un poco. Porque me gustaba más. Cuando leía de niño a Julio Verne. Las version cómic. Más cosas. El Rayo Verde. Que este me gustaba menos. 20.000 hogares de submarino. Que estaba bien. Pero ya digo que me decepcionó un poco. Estos están desordenados. Porque aquí está el otro de 20.000 hogares de submarino. Ante la bandera. Era un rollo patriótico. Que no me gustó mucho. Los náufragos del Jonathan. Este era muy curioso. Volumen 1 y volumen 2. Que era cuando yo no sabía nada de política. Pero esto era como unos. Un barco francés. Que naufraga una isla. Creo que era por donde Chile. Y que era una sociedad utópica. Allí que yo no sabía de qué estaba hablando. Porque estaba hablando del socialismo. La isla misteriosa. Que esto ya lo leí cuando era adulto. Y la verdad. Que si de niño no me acaba de convencer Julio Verne. De adulto. Es muy complicado leerlo. Porque es bastante inocentón. Y un poco infomable. Miguel Ostrogot. Este también lo leí de niño adolescente. Y que bueno. Pues una más. De Verne. El palacio. A ver si se ha pillado aquí con la faja. El palacio de hielo. De Tarhei Besat. Que este creo que era escritor danés. Que lo he comentado en el canal. Una novela sobre el duelo. Manuel Vicen. Son de mar. Premio Alfaguara. No estaba mal. Hicieron película. Pero me gusta más. De Manuel Vicen. Me gusta más. El de Franviara Malvarrosa. Y Jardín de Villa Valeria. Que eran como autobiográficos. Era mejor que esta novela. Pero no solo lo saca de biblioteca. Gore Vidal. Mira a Flanky Tvain. Que era de un travesti. Este estaba bien. Y Gore Vidal era como un personaje muy americano. Que era el guionista de algunas películas famosas de Hollywood. Aquí tengo los de Villa Matas. Que están todos firmados. Y son primeras ediciones. Barleby y compañía. Que es uno de los mejores. París no se acaba nunca. Que este libro me encanta. Es una relectura de París. Era una fiesta. De Hemingway. Extraña forma de vida. Este creo que se me ha olvidado. Doctor Pasavento. Este estaba muy bien también. El mal de Montalvo. Esto es además creo que cuando le decías a Villa Matas que te lo firmara. Te lo firmaba haciéndote un dibujo. A ver si lo consigo sacar con una mano. Que no se me cae. Aquí está el dibujo. Este de la gabardina típica que hace siempre Villa Matas en sus libros. Y bueno. Pues primera edición. Lo dejo por aquí. Más de Villa Matas. El asesino ilustrado. Que es una de sus primeras novelas. Historia abreviada. La reatura portátil. Pues una yo creo que de las más reputadas. Este. Una casa para siempre de Rique Villa Matas. Este no me acuerdo. Ese me ha olvidado. Vir o las alas muñecas de Lloret Villalonga. Que es un escritor de Palma de Mallorca. De controversias. Esta no la has escribido primero en castellano o en mallorquín. Pero bueno. Dicen que es como el gatopardo. El gatopardo de Mallorca. Que de hecho por ejemplo el gatopardo lo he leído también. Pero no está en mi biblioteca. Porque está en la casa de mis padres. Vale. Luis Antonio de Villena. Fuera del mundo. No estaba mal. Pero Luis Antonio de Villena es más poeta. Y esta novela me pareció bueno. Pues no aportaba demasiado. Lo voy a dejar aquí porque no cabe. El testigo. Premio Herralde de Juan Villoro. Primera edición. Este libro me gustó mucho. Creo que está firmado por Juan Villoro. A ver. Lo voy a poner aquí en la bici. Para no se caiga. A ver si me lo firmó Juan Villoro. Sí. Está firmado por Juan Villoro. Que fui a ver una charla. Y me llevé unos cuantos. No todos los que tenía de él. Porque me parecía un abuso llevarle diez libros. Para que me firmara. Pero me firmó unos cuantos. Luego tengo este. Los culpables. Que eran cuentos. Que estaban bastante bien. A Recife esta novela está bien. Pero me pareció inferior al testigo. Que era muy buena. De alguien que tiene que buscar los versos de un poeta. Era un poco bolaño también. Lo voy a dejar aquí. Que voy a llegar ya al minuto veinticuatro. Y nos vemos en el siguiente. En el ocho. Ya voy por la V. Adiós.